¿Qué le vamos a hacer? El ananá lo vamos a pintar con un amarillo muy clarito, un amarillito mezclado con blanco. Y con un verde seco, una especie de verde bastante antiguo, que se hace con amarillo y negro. Cada sección del ananá la tenemos que hacer así, la tenemos que flotar de esta manera. Mira, fíjense la formita que tiene, y yo no estaba inventando cuando lo dije a Majo que la había estado mirando con una lupa en el ananá. ¿Por qué? Porque fíjense lo que hace, hace una curvita acá arriba, ¿no es cierto? Y como después acá sigue la curva que continúa con la otra sección, en realidad digo sección porque no sé cómo se llaman, no creo que sean ni dientes ni, no sé cómo se llaman, estos pedacitos de ananá que van formando. ¿Ven? Entonces van haciendo como onditas arriba, pero abajo van cambiando de forma. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros vamos a flotar con ese verde seco, ese verde antiguo, toda la forma alrededor de cada una de las secciones que van formando el ananá. De esta manera. Ahora, mientras dejamos secar eso, fíjense que el verdadero ananá tiene una especie, como si fuera una piel, una piel que sobresale y que toma la parte de abajo de la sección. ¿Qué hace de esta manera? Es como que sube desde abajo, ¿eh? Y está como sueltita, forma una especie de piquito, ¿ven? Va haciendo así. Esa piel, esa piel que recubre la zona de abajo de cada sección, la vamos a pintar muy transparente, con una especie de color piel justamente, un naranja muy, muy, muy clarito, ¿ven? Entonces, con un pincelito redondo, así en forma muy suave, nosotros le vamos a ir pintando cada una de estas pielcitas que recubren la parte de abajo de cada sección que nos forma así el ananá. ¿Qué vamos a hacer después? Una vez que le hicimos a cada uno de ellos esta piel flojita, la tenemos que profundizar, ¿por qué? Porque en el ananás verdadero va como profundizada. Entonces tomamos una especie de siena tostado, al que le podemos poner un puntito por ahí de naranja, y fíjense lo que hago, ¿ven? Le profundizo toda esta zona, así, de esta manera. Mira, entonces, para darle profundidad, le vamos a dar todo un flotadito más oscuro alrededor. Y si queremos también, con este mismo color, le podemos dar un poquito más de intensidad a donde ya pasamos el verde. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ananá que yo traje hoy, cuando lo compré, estaba un poco más verde. Todos sus bordes eran muy, muy verdosos. Ahora, al pasar de los días, lo he cuidado, no me lo he comido, para que ustedes lo puedan ver, este, se empezó a madurar un poquito más. Pero, cuando yo lo traje, el color original era este. Y, además, en su borde de afuera, tenía así, de esta manera, muy, muy, muy marcado, como un reborde de pequeñas, pequeñas líneas, en el mismo verde seco, ¿ven? Que le iba como dando profundidad a todo ese reborde de afuera. ¿Ven? Así, de esta manera. Y, después, en la parte del centro, en algunos de ellos, se ve como una especie de unión, también, dentro del tono verde. Les digo que es medio complicado. Una pielcita de un color y otra de otro color. ¿Qué vamos a hacer? Una vez que nosotros ya tenemos esto marcado, desde acá, desde el centro, lleva como dos líneas. Fíjense, cada una de esas secciones, el trabajo de detalle chiquitito que va llevando. Y, entonces, una vez que lo tenemos, ¿qué hacemos? Profundizamos de un lado, profundizamos del otro, y así nos va quedando cada una de estas pequeñas secciones que van a ir formando el ananás completo. Una vez que terminamos con este, podemos retocar con un poquito más de verde para realmente darle, ¿ven? Como este pedacito que lo va formando va siendo una profundidad que después, en el trabajo final, le da la separación a cada uno de las porciones del ananás. ¿Qué hice con las hojas? Las hojas son como un adorno precioso que tiene. Entonces, ¿qué es lo que le hacemos? En la hoja del ananás le damos un color verde medio a la parte de adentro. ¿Por qué? Porque la parte de afuera de esa misma hoja va llevando un color muchísimo, muchísimo más claro. ¿Y entonces qué pasa? Una vez que yo terminé las hojas, le hice la zona más clara y la zona más oscura, le floté cada una de sus secciones, ¿qué hago? Si ustedes se fijan en las hojas del ananás, tiene como una especie de encerado, tiene una especie de encima de todo su color oscuro y encima de todo su color claro, tiene una especie de encerado. Y digo encerado ¿por qué? Porque hagamos de cuenta que yo le pongo como una capa de algo por encima de lo ya pintado. Todo esto lo hice observando con la lupa. Y entonces, ¿qué hacemos? Muy transparente, con un verde muy, muy claro. Una vez que pintamos la luz y la sombra de nuestras hojas por encima le damos así, como un glaseado de este verde muy, muy transparente que va como a bajar la tonalidad de nuestras hojas del ananá. ¿Por qué? Porque es realmente como estas están pintadas. No se vayan, tenemos mucho más programa para ustedes.